Bueno, aquí está el video que tanto estaban esperando y que me han escrito pidiéndome que es la filtración de mi acuario. Ya yo hice un video sobre esto, pero como no fui tan específico y hay unos pequeños cambios, pues quiero explicarles y también a esos que son nuevos en el canal pues quiero que vean cuál es mi filtración tanto biológica como mecánica y cuál es mi son. Ok, esto no es lo primero que nada, este es el cal, que para los que no son asociaditas para mantener esta es lo que es el calcio que hay que mirar y malmecio. Ok, esta es mi primera etapa donde tengo piedra, aquí hay piedra como pueden ver, pero no es por nada específico, es porque simplemente no me cabe aquí. Y he visto que ahí hace el mismo resultado y no encuentro el porqué sacarlo. Si ven por allí, tengo un saco donde también tengo carbón activado. Ok, tengo este skimmel y para los que vieron el primer video de la filtración mía, vieron que yo tenía un skimmel mucho más grande, si era un vertex de hasta 135 galones. Este es un SCA301 que trabaja hasta 65 galones y si, yo sé que es un skimmel pequeño para el tanque mío. Pero, ¿qué pasa? La bomba del otro skimmel mío, del vertex se me la lleva. Por el momento tengo que usar esto. Es lo que consigo la otra bomba y me llega. Pero algo muy curioso es que he notado que este skimmel me ha hecho el trabajo sumamente bien. Me mantiene los nitratos y los nutrientes, aunque yo sé que no todo el trabajo es de él. Pero tengo otras maneras también por las cuales mantengo los nutrientes bajos. Pero me hizo el trabajo súper bien. ¿Míralo allí cómo está trabajando? Claro, sí. Pero sí, él pasa mucho más trabajo, claro, porque es un skimmel pequeño. Pero miren cómo trabaja. O sea, me está trabajando así. Y yo soy un skimmel creyente en que lo que me está funcionando no ve por qué cambiarlo. So, en verdad, en parte no tengo prisa en cambiarlo porque me ha hecho un trabajo excepcional. Pasando al área de mi refugio, antes tampoco tenía esto que era un reactor de fosfato. Miren cómo tengo el fosfato ahí. Para que me haga el trabajo. En el Miria. Yo tengo la bomba aquí, obvio, en la primera etapa que es el de caída. Y el de cuando sale del reactor va aquí, el del auto. Que ya es en la trampa para que vaya a la tercera etapa. Aquí tengo pura piedra. Mi filtración es pura piedra, no tengo nada más. Miren cómo están esos copipops y amfipops aquí. Tengo polimentones. Esto que ven aquí, esas raíces, es mangue. Esto lo está aquí, esto lo está aquí. Que a éste ya le va a salir una flor. Esto todavía no. Pero de aquí miren cómo ya está la flor. Esto es mangue. Esto me ha hecho un trabajo excepcional. Me controla los nutrientes. Me tiene hace nitrato y fosfato. Eso sí. No te lo va a hacer de la noche a la mañana. Pero va a hacer un buen, buen, buen trabajo. Esta alga Shaito que es nueva. Llevo como una semana con ella. Que me adoró un compañero judista. Se llama Juan. De hecho tiene un canal con buenos videos también. Así que síganlo. Suscríbanse. Lo pueden encontrar como Riff Hick. Este es mi gran amigo. Ok. Aquí en las etapas tengo este tipo de, como si fuese un filtro, un perlón. Pero realmente lo pongo para que no pasen compuestos grandes. Pero realmente no me hace ningún tipo de beneficio. Ya aquí en la tercera etapa tengo una Lifeguard 4000. La bomba Quiet One. Es una bomba que de verdad no me quejo de estar. Esa bomba me ha hecho un trabajo excepcional conmigo. Yo llevo ya literalmente casi tres años con ella. Porque es la primera bomba para el primer tanque que yo tuve. Esa fue la bomba que yo compré. Y nunca me ha dejado de fallar y obviamente me funciona para este tanque. Así que no me quejo, es muy buena bomba de verdad que sí. Ok. Que yo adito para mantener los nitratos y los fosfatos bajitos. Esto gente. Vinagre. Vinagre. Puro vinagre. Más nada. Eso sí, adito bien poco y no me gusta aditar mucho porque a mí me gusta mantener los nitratos por lo menos máximo máximo en 10. No lo tomen con una regla de que tiene que ser en 10. No. A mí me ha funcionado en 10. No tiene que ser en 10. Ok. Así que no se lo tomen con una regla. Esa luz la puse por el chaieto porque realmente yo tenía ese mangle sin luz y miren como estaba creciendo. Lo puse por el chaieto pero no va allí. Ok. La quiero poner encima para que me vea aquí. O sea, como que esté como aquí para que me vea directo. Esa es una bomba de 6500 Kelvin. Esa grav Kelvin. Que he leído que es buena y que funciona. Este, pues ese es el song. Este es el song. Yo creo que ya lo dije en el primer video. Voy a dejar el link aquí arriba. En la descripción. Para que entre. Pero esto es una 20 galones long. Tengo pienso de cambiar. De hacer un concrete del song. Pero todavía su falta porque. Si voy a hacer un concrete. Lo voy a hacer buena gente. Quiero que ya en el song esté integrado. Una reserva para latos. Quiero que ya tenga. Un espacio para medias. Pero. Eso estoy pensando. Porque yo no uso medias. Mucha gente pregunta. ¿Por qué? Pues porque no me gusta eso. Estar limpiándolo a cada rato. Y realmente es que no me ha hecho falta. Yo siento que eso lo que hace es. Tatarme más el agua. Y hacer que. Necesita echarle más agua. Y son más rápidos. Nada más. No me hace falta. Ni siquiera me hace falta esto. Esto yo lo tengo aquí. Como dije. Para que no pasen. Compuestos grandes. Pero cuando. Baja este nivel del agua. Yo saco esto. Saco este. Y. El nivel del agua sube. Y se mantiene así. Para por lo menos. En lo que puedo hacer. Un cambio de agua. O puedo. Añadir agua. Pero si es pura piedra. No tengo más nada. Me gusta irme a lo natural. Trato de no. Tener ningún equipo. Pues. No sé. O sea. De más. Como un ejemplo esto. Que lo puse. Porque quiero mantenerlo estable. El fosfato. Después que esté alto. Tuve un pequeño desbalance. Pero ya. Super rápido. Lo pude. Estabilizar. Y quiero mantenerlo estable. O sea. Eso es lo que. Esa es mi meta. Es muy fácil. En esto. Mantener las cosas estables. No tratar. De todo el tiempo. Jugar el rol. De. Tenerlo en cero. De tener seco. El tanque. O ponerlo. Los parámetros. Que dicen por ahí. No. Ese no es. Mi meta. Es super sencillo. No. Es gran cosa. Este. De. De. Pero si. Como les dije. Quiero hacer. Tengo pienso. De hacer. Un. Obviamente. Yo. Le iré documentando. Eso. Ya he tenido. Un video. Hecho. Pero. Debido a las circunstancias. De que. Pasó. Lo del skimmer. Y. Lo del skimmer. Yo dije. Dejame esperar. A que ya yo tenga todo eso. Y hago. Y hago. Otro nuevo video. Déjenme. En. En los comentarios. Como. Es su filtro. Eh. Que piensan del mío. Si debería. Mejorarlo. Si hay algo que está mal. Si hay algo que. Que. Debería cambiar. No sé. No. Esas piedras. Que están aquí. Como que ya las voy a sacar. Pronto. Que no. Quiero dejar eso ahí. Pero también. Es. En verdad. Es por cuestión también. Del agua. Si. Saco. Baja el nivel del agua. Por ende. Debería menos agua. So. Y yo no hago cambios de agua. Yo solamente. Añado agua. Así que. Como. Pues. Y como dije. Yo soy fiel cliente. De que. Si están las cosas bien. Porque hay que hacer un cambio. Si las cosas. Si. Si las cosas están bien. Si los parámetros están bien. Porque tengo que cambiar. Algún método. O añadido. Otro método. Al son. Para que. Si las cosas ya están bien. Cuando yo encuentre que algo está fallando. Ahí entonces tomo medidas drásticas. Para. Cómo poner. El skimmer. Mucha gente que. Ha venido a comprarme Frax. Para. Simplemente a ver la pecera. Me dicen. Ah. Esa skimmer. Es que es pequeño. Está bien. pero si el esquema me está haciendo el mismo trabajo que me hacía el otro para que el otro lo que cambiara claro lo voy a cambiar porque yo no lo voy a dejar así y próximamente voy a tener más consumo de nutrientes yo voy a necesitar que él haga más trabajo pero si me está haciendo el trabajo por ahora ¿para qué? como él dijo, a mí no me gusta secar el tanque, por ende no quiero que tampoco aunque tenga aquel esquema que la baja está en 35 galones yo no voy a ponerlo para que me seque el tanque porque no quiero que me seque el tanque él me ha hecho un buen trabajo, me está haciendo un súper buen trabajo, estoy súper agradecido con este esquema porque de verdad no sé cómo era sin él porque la bomba del otro esquema se me ha hecho muy complicada conseguirla y pues mira, este me ha resultado de maravilla, o sea de verdad, de verdad, una maravilla yo trato en 10 como máximo y de verdad que no me quejo, o sea no me quejo, me saca hasta lo máximo, hasta lo que no quiero que me saque me lo saca miren, no, miren, miren, no tengo húmedo, no lo tengo en seco me ha hecho un trabajo muy bendito, de verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que me ha hecho este esquema las bombas son DC, por ende no me calientan el agua este, tengo demasiado, demasiado, anfipods, copipods, muchísimas microfauna nada, ese es mi son espero que les haya gustado y que hayan salido de dudas este, nada les voy a dejar aquí el link en la descripción sobre el otro video para que lo vean suscríbanse en mi canal activen la campanita y den like al video si te gustó me pueden dejar también recomendaciones que tipo de recomendaciones me darían para un song y todas esas cosas soy todo oído, les voy a comentar, les voy a escuchar ok así que muchas gracias y nos veremos pronto en otro video